hola qué tal chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a hablar de un tema que me pareció bastante curioso la verdad tenía dudas de si hacer un vídeo al respecto porque a lo mejor no es un tema tan interesante pero me pareció interesante hacer este vídeo para tener constancia de este hecho histórico y dejarlo aquí en mi canal archivado ya que me gusta hablar de temas que casi nadie habla o que nadie ha hablado en este caso creo que nadie en habla hispana ha tocado este tema y es que el tema que veremos a continuación está un poco más relacionado o se vive de diferente forma si es que eres americano entonces para nosotros los hispanohablantes a lo mejor no genera el mismo sentimiento pero es interesante ver cómo las personas del país que sufrieron de esto pues vivieron ese momento y lo que les causa ver este material que era perdido les voy a hablar de un material perdido que fue encontrado sobre el anime lane vamos a ver de qué va bien pues aquí me encontré con este artículo en reddit de hecho ya lleva nueve meses que se publicó esto y dice así alguien encontró una grabación vieja del anime serial experiments lane que se publicó bueno que salió al aire en el 911 y es demasiado surreal bueno creo que todos sabemos qué pasó en esta fecha en eeuu en el año 2001 fue un hecho bastante impactante y pues marcó la vida de todas las personas sobre todo de los estadounidenses estadounidenses pero aún así marcó el rumbo del mundo fue un hecho histórico que quedará en los libros de historia y que después provocó pues ya saben lo que pasó voy a tratar de hablar un poco con censura porque ya saben cómo son las políticas y esto causó mucho impacto en el entretenimiento porque hubo mucha censura sobre ciertos capítulos de animes de caricaturas o películas que fueron censuradas porque tenían algo de similaridad con lo que ocurrió en la vida real bien pues vamos a ver este episodio que estaba perdido pero que una persona encontró una grabación que hizo en su momento en esa fecha esto más que tratarse de un material perdido interesante más bien encapsula un momento histórico y nos trae algo de recuerdos al menos a las personas que vivimos en esa época nos trae algunos recuerdos pues es una nostalgia bastante extraña de un momento la verdad muy triste en la historia bueno aquí yo creo que voy a censurar el audio y la imagen porque lo que vamos a ver pues es parte del anime y pues ya saben cómo son las políticas de copyright de derechos de autor pero lo único que importa es lo que vemos en la parte de arriba un mensaje que que puso el canal de televisión que transmitía este anime lane por lo que estuve investigando este canal de televisión se llama o se llamaba kteh es un canal de televisión americano me parece que es del estado de california y pues en este canal publicaban o mostraban muchos animes ok las letras de arriba nos dicen lo siguiente la cadena de televisión kteh les desea ok voy a mutear el audio porque no me concentro a ver ok dicen que están al tanto la cadena de la cadena de televisión está al tanto de los trágicos eventos que sucedieron esta semana y expresamos nuestras más sinceras condolencias por decirlo así para aquellas personas que fueron afectadas las personas que fueron afectadas de forma más cercana no de forma más directa debido a este a esta tragedia extraordinaria americana kteh está posponiendo el programa de travel action que originalmente se iba a transmitir pues en este horario y bueno ese programa el travel action me parece que es un programa pues de personas reales live action y bueno este es el programa de travel action era un programa de televisión que parece se trata de estas personas que visitan las casas de otras personas para que les vendan algunos objetos y que después ellos van a subastar es como el típico show americano que pues ves nada más para pasar el rato pero igual y como que te aburre no entonces con esto vemos que el canal de televisión pues no era dedicado únicamente al anime sino que había muchos programas de televisión pues de variedades y este era el programa que iban a transmitir pero transmitieron lane y eso es bastante curioso por algunas coincidencias que vamos a ver a continuación esta es la persona que publicó este episodio perdido digamos que es pues el típico episodio de lane no es que sea un episodio único pero el hecho de que tenga este mensaje arriba de que marca un evento histórico pues lo hace un material único pero aquí lo más curioso es ver los comentarios de las personas cómo vivieron este momento histórico en el año 2001 bueno aquí vemos el primer comentario y dice esto es gracioso escogieron uno de los animes más depresivos para transmitirlo en lugar del show de travel action y pues esto le parece gracioso no imagina que es el año 2001 y alguna abuelita está viendo el canal KTH esperando ver el programa pues travel action pero están transmitiendo otro show en su lugar así que decide mirarlo de todas formas y seguro que no estaba preparada para lo que iba a ver este otro comentario es un poco más reflexivo y dice este es un artefacto tan irreal de un momento en específico de la historia mundial esto en verdad en encapsula el momento en que la cultura americana pues cambió debido al 911 ese sentimiento de melancolía del internet temprano cuando las cosas apenas comenzaban a ser lo que son hoy en día imagina una noche de después del 9 del 911 sentado ahí emocionalmente bueno con todo todo lo que pasó y estar mirando de entre todas las cosas el anime lane y poco a poco te das cuenta que el mundo que antes conocías se ha ido y el mundo se va a poner cada vez más loco en la siguiente década y mitad y bueno estoy de acuerdo con este comentario yo recuerdo con bastante nostalgia esos años del 2000 al 2010 cuando el internet recién comenzaba a las redes sociales apenas comenzaban era muy diferente a lo que es hoy en día de hecho si se dan cuenta mucho del entretenimiento de esa época era como que trataba de retratar lo que iba a pasar en torno al internet cómo iba a cambiar la sociedad y lo pintaban como un mundo post apocalíptico por decirlo así pintaban muchos problemas que iban a tener las personas y ustedes juzguen si eso sucedió en pleno 2023 qué tanto nos cambió internet y pues el anime de line trata estos temas sobre los peligros de internet cómo se ve la tecnología en esos años a principios del 2000 a finales de los 90s cuando recién el internet comenzaba a ser algo pues digamos popular pero yo diría que hasta el año 2010 ya digamos que era una parte esencial en nuestras vidas antes de eso el internet nada más era como algo nuevo algo a lo que se le tenía miedo debido a lo novedoso que era incluso si ustedes a lo mejor tienen 18 años o menos estoy seguro que han visto algún material de de las estéticas o aesthetic ya saben que hay un montonal de cosas como dreamcore y todos esos core no y creo que también hay un core que no recuerdo el nombre pero que retrata como el internet temprano de los años 90s y principios de los 2000 aquí otra persona comenta este este material perdido es oro lo más cercano que vi acá en argentina era locomotion el canal de locomotion y y pues mire al en cuando tenía 12 años de edad las imágenes que vemos fuera del contexto del show como ley mirando hacia el cielo en una típica mañana en la ciudad y luego que continúa caminando mientras el mundo a su alrededor se detiene en este contexto histórico de lo que fue esta fecha ella obviamente no sabe de la tragedia que sucedió afuera o sea en la vida real pero se convirtió en una reflexión accidental de lo que sentimos muchos en ese momento y es que teníamos que seguir avanzando mientras el mundo se detuvo esta persona comenta de verdad aprecio pero a la vez estoy algo aturdido por el hecho de que la cadena de televisión pensó que esto sería algo más ligero de transmitir durante ese momento y es lo que decía otro comentario en vez de transmitir ese programa de de travel action que pues no tiene nada de oscuro transmiten en su lugar al ley un show bastante depresivo esto de verdad captura el sentimiento es algo muy melancólico algo de muy temprano de los años 2000 aquí esta persona dice en el segundo 19 parece como que leen está leyendo el mensaje a ver vamos a ver es verdad y es que de hecho de hecho el intro de lane es una curiosidad una coincidencia extraña de verdad el intro de lane queda acorde acorde a lo que se estaba viviendo en ese momento simplemente lane está caminando en la ciudad como decía un comentario y pues la ciudad está vacía está detenida wow qué vídeo tan histórico y a la vez espeluznante definitivamente estoy sintiendo algo de nostalgia y aquí vemos un comentario que retrata muy bien la importancia de este material perdido como les decía a lo mejor no parece tan interesante pero aquí nos da un poco de contexto y dice este es uno de aquellos artefactos perdidos de aquellos días después del 9-11 y es que la televisión regular o los canales regulares no pasaban nada después durante los siguientes dos días de que ocurrió el ataque simplemente transmitían 24 horas de noticias así que básicamente todos los canales estaban transmitiendo noticias y sin embargo en kteh estaban transmitiendo el anime de lane y pues le pusieron este banner que encapsula este momento histórico lo cual le da bastante importancia a este material bueno aquí tenemos un comentario de alguien que no vivió en este momento así que me resulta bastante interesante ver el punto de vista de alguien que nació después de estos años dice mi mamá usualmente hablaba del 911 y del impacto que tuvo en américa en aquel tiempo incluso si aún yo no había nacido cuando ocurrieron estos eventos encontrarme con este vídeo me recuerda de aquellos comerciales viejos que pasaban en la televisión mientras yo me quedaba despierto en la noche es algo extrañamente nostálgico es tan inquietante como la calidad del anime encaja perfectamente con el texto que se está mostrando esto de hecho me hizo llorar es un sentimiento increíble de tristeza y nostalgia esto me puso realmente triste debido a que la canción hace que se sienta bastante irreal desearía que tuviéramos archivados más vídeos como este cintas de los días después del 911 lo que mostraban los canales como MTV, Cartoon Network, Disney, Nickelodeon, Adult Swing me gustaría ver cómo estos canales manejaron este suceso y de cómo cambió la cultura americana después de este día especialmente en las caricaturas y en los medios que son para adultos jóvenes o para niños lamentablemente mucho de este material pues es material perdido pero bueno chicos yo creo que hasta aquí dejamos este vídeo fue bastante interesante ver el punto de vista de las personas las sensaciones que les causó este simple vídeo del intro de Lane retratando un momento histórico en el mundo y principalmente en la sociedad americana pero cuéntenme ustedes chicos qué hacían un 9 de septiembre del año 2001 eran un esperma o ya estaban vivos déjenmelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós